Caracol Caracol Que lo corto porque no baila rock and roll Pero este clase no se deja de arrastrar Oh 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 Ese es el caracol Monchudo muy baboso y arrastrado de pilón Oh 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 Ese es el caracol Ese es el caracol Monchudo muy baboso y arrastrado de pilón Oh 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 Ese es el caracol Ese es el caracol Ese es el caracol Monchudo muy baboso y arrastrado de pilón Oh 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 Ese es el caracol Tengo un amigo que le llaman caracol Un poco tímido y un tanto inocentón Tengo una novia que le gusta coquetear Y muy seguido Que le tiene que rogar Monchudo muy baboso y arrastrado de pilón Oh 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 Ese es el caracol Hoy me enteré que su chamaca lo corto Que lo corto porque no baila rock and roll Pero este cuate no se deja de arrastrar Oh 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 Ese es el caracol Monchudo muy baboso y arrastrado de pilón Oh 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 Ese es el caracol 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 Conchudo muy baboso y arrastrado de pilón Oh 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 Ese es el caracol Gracias por ver el video.